Música 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 Pues misión cumplida, bandita Música Música Ya traigo aquí la La licencia del tremendo Manuel Se la habían infeccionado aquí en Aquí en Chihuahua va Ya ni chinga Le infeccionaron ahí saliendo de la planta Que se pasó el rojo el güey Pero no, ya se armó Ya se armó, anda Y aquí venimos sobre el periférico De la juventud Ahora sí, vamos allá de la planta Ajá, estamos en la bella ciudad De Chihuahua Sí señor Acuérdense algo para Toda la buena banda de aquí Ahí fui En especial a mis primos El Roger, el Chuy, el Pepe Mi tío Rogelio, su familia Y mi tía Julieta Y pues está muy fuera del clima banda Porque de aquí hay una panorámica bien chingona En la ciudad O es que les comento que pues desde anoche Desde anoche este Casi saliendo ahí el sarape Me agarró el agüita Y así ha estado banda Bueno, en ratos se Se merma Y en ratos se Se tupe, va Y en ratos se En el momento que venimos En la parte sur De aquí de la ciudad El periférico de la juventud Que conecta la salida a Juárez Con la salida a Cotemoc Y de aquel lado De la salida a Cotemoc Viene siendo el periférico R Almada Este, que conecta La salida a Delicias Ahí por donde entramos En la mañana Y pues así es Donita Una de mis ciudades favoritas De la salida a Cotemoc Muy moderno aquí Chihuahua Muy limpio La gente es muy amable ¿Verdad? Qué chingona la gente aquí Una de las cosas que me gustan Es que no hay tanta corrupción Así como ya donde yo vivo Así es Cada ciudad Tiene sus pros y sus contras Tiene sus calma, lo que marca el listo anda 70, 70 hay que dar la buena imagen les comento que cuando tenia 15 años que deserté de tercero de secundaria me vine con mi tio ellos tienen una panaderia en su barrio, en la parte norte de Chihuahua al rato vamos a pasar por ahi y yo me vine como un mes con el tio a repartir pan andabamos andabamos aqui en toda la periferia en aquel entonces si conocí mucho pero ahorita la neta no no me acuerdo no me compuse pero si eres mas gordo jajaja hay altarape ay we pues asi es anda hay que ganarle de todo mas que yo no recuerdo que este periferico estuviera asi quien sabe cuando tenga que lo hayan modernizado ah lastima que este si el clima anda porque cuando esta soleado que chulada de panoramica la mera neta no Aquí le mando un saludo Para mi compa David 87 Ahí en Ciudad Mesa Estado de México Para mi compa José Manuel Hernández En la Villa Ciudad de Querétaro Para mi compa Edgar Carrasco De aquí de Chihuahua Para mi compa Jorge Luis Baltazar Ramírez Ahí en la comarca va En Torreón Para mi compa Juan Francisco Elanís Y Marisela Hernández Martínez Ahí en la Sultana va Para un Usuario que aparece como Máscara Máscara antigas Y toda la banda Ahí en el Estado de Guerrero va Le mando el saludo con medio respeto Para mi compa Beto Barajas Alias El Nayo Para mi compa Enrique Ruiz Ahí en Apodaca Nuevo León Para mi compa Daniel Jiménez De Huejoxtingo, Puebla Para mi compa Para mi compa Pedro Hernández De San Felipe Guanajuato Y radicando en Fresno, California Para mi compa Daniel Chárez Ramírez Que no me dijo donde era Para mi compa John Manzane Ahí en Cuauhtémoc Taliz Cali Estado de México Con el saludo Para mi tocayo Alex Castro Y la banda de Castores De Piedraneras, Coahuila Para mi compa Manuel Zámano Allá en Dayton, Ohio Para mi compa Ricardo García Allá en la ciudad del pecado Allá en Las Vegas, Nevada Con el saludo Para mi compa José Carrizales Ahí en la Sultana del Norte Y para mi compa Rubén Junior Hernández Ahí en Juaritos Chihuahua Acá arribita Para mi compa Peque Ben Cervantes Para mi compa Que aparece como Taco Night Cuatro Y su esposa Ahí con el debido respeto Para mi compa Edgar Garza Ahí en Juaritos también Para mi compa MacArthur Tigre E hijos Carlos Iván Alexis Y Arturo Ahí en La Camotera Ahí en la ciudad de Puebla Capital Para mi compa Marcelino Ahí en León, Guanajuato Y mi compa Roberto Méndez Ahí en el estado de Colorado Para mi compa Eduardo García Del Chino Ahí en Atizapan Ahí en Atizapan Estado de México Ahora wey Para mi compa José Luis Castillo Y el compa Salinas Ahí en Pasek New Jersey Ahí en la ciudad de Pasek Ahí en la East Coast Ahí en la East Coast Ahí donde voy a descargar La Mexican Pros De acuerdo Saludos para toda la buena banda mexicana Que anda arribándose por aquel lado Para mi compa Cornelio Villalba Para mi compa Nayo El Enojón Y mi compa Omar Hernández 1028 Bra Que no me dijeron ¿De dónde era? Para mi compa Manuel Tepepa Ahí en Miami, Florida Mi compa Ever Sánchez Ahí en La Cuadera León, Guanajuato Para mi compa Willy Torres Ahí en la ciudad de Monterrey Nuevo León Sultana del Norte Ahí wey ¿Quién más? Para mi compa Nueve de la Luz Y su esposa Rosa Teco debido respeto Ahí en Brutnik, New York Para mi compa Carlos Rodríguez Ahí en La Coqueta Tijuana Para mi compa Ángel Torres Y la banda de Crediland Para mi compa Jaime El Jimmy Ángeles Y su primo Me compa Cristian Para la señora Ivonne Pérez Y su esposo Salvador Méndez Ahí en Estado de México ¿Va? Hay que sintonizarme Que canal de servidor Muchas gracias Y para toda la banda De Que se le anda rifando Mecánicos Diesel En la mecánica Diesel ¿Va? Ahí en Ningolandia Mi compa Mi compa La Brelatas Mi compa El Tuercas Mi compa La Changa Mi compa El Cosita Mi compa El Matraca Mi compa El Carnes Mi compa El Caguamo Y toda la buena banda Que andan sacando La casta De la buena mano De la mexicana Allá con Doringos Los canadienses Venga Y pues así es Dondita Aquí ya falta poco Para pegar la planta La bronca Es que Traigo mucha hambre No he comido Y no creo que vaya a haber Un puesto de tacos Por aquí Ahí va Aquí es la salida a Juárez Banda Es la avenida Tecnológico Que viene siendo La salida a Juárez Al norte Y al sur Viene siendo La salida a Elícias Hagan de cuenta Que parte de la ciudad Esta avenida La Tecnológico Y ya por donde Hay unos primos Es por la avenida Herodico Colegio Militar Así es Bandita Bueno Vamos a A buscar un lugar Donde botanear Este Más de rotor Le seguimos Banda Este Déjenme Déjenme ubicar Un Un lugar De preferencia Que sean tacos Ahí con las Buenas tardes Y buen provecho Bandita Aquí son las 2 25 De la tarde Tiempo de las montañas Ahorita los guacho Ok De la tarde